Welcome people of the world, soy Supa y bueno aquí estamos otra vez en Oblivion y bueno como dije en el anterior capítulo vamos a ir a Ciudad Imperial vale, vamos a viajar rápido espera no tengo la armadura oh dios mío bueno da igual o sea, vale, no he pillado la armadura del principio me termino de dar cuenta pero da igual a ver, arena, no, barrio del mercado, sí vale, vamos aquí vamos a esperar hasta que sea de noche y a partir de ahí vamos a entrar a todas las tiendas y vamos a empezar a robar todos los objetos que veamos de valor interesante, vale a ver, principalmente me gustaría conseguir esta armadura la armadura de los vigilantes imperiales estos pero tendría que matarlos y eso pues no, es plan, porque entonces me subiría me pillarían a mí porque tienen un un rango de detección increíble así que si pillo a uno por así por por la calle bueno, por la calle por fuera de las ciudades entonces ahí sí que me los cargaré y conseguir esa armadura es prácticamente igual que la de hierro o sea no es mucho pero bueno algo es algo bueno, ya es de noche bueno, aquí es esta es la de el DLC de Cybering Island está muy guapo y bueno, vamos a la mejor defensa, vale vamos a esperar hasta que estaría no, no, no vamos a guardar bueno, vamos a bien que hago en los tío bien, vamos a ir vale, entramos y ahora en teoría no tendría que haber nadie dentro porque si hay alguien la hemos cargado y mucho y bueno, no hay nadie bien vamos a coger estas las botas el casco a ver todo lo que hago yo es legal, vale o sea no son trucos ni nada por el estilo simplemente es utilizar tu inteligencia y robar lo que quieras a ver bueno, así va bien y bueno ahora vamos a ir a aquí no ha pasado nada vale es esa y a ver cuál era vale vale, ya en aquella parte hay un una tienda que si no recuerdo el mal era muro de los nuevos o así o los que escudos y ahí está el equipo que me falta vale voy a entrar aquí a por la Kraymore voy a entrar Bien Y el hop Adentro No pienso gastarme mucho dinero Porque pudiendo robar ¿Para qué vas a gastar? ¿Veis? Aquí está la Claymore Y bueno Y a ver Está que mejorarlo Y nada Y bueno, a ver Vamos a equiparnos el Claymore Ahí está Flipa ¿Qué es? ¿Qué espador? Por favor Tenemos mi hierro y esta es la de Esta de 4 y esta va Es mejor Y bueno Vamos a Largarnos de aquí Y a ver ¿Qué partes del equipo me faltan? ¡Ue! Me faltan Muñequeras Y Grevas Vale Y el escudo Bueno, el escudo Vale Es en la otra parte Muy bien Chupa Progresas adecuadamente A ver No otra vez Este ya Y vale Mira lo que épico va con esta armadura reluciente Que se mueve muy rápido Parece mentira pero O sea Tiene buena velocidad Como veis Allí debajo hay un Aquí Si veis el cursor aquí Automático vale Eso es para No penséis que pulsa Si se abre automáticamente No Si no Vas pulsando Y se te van rompiendo ganzuas Hasta que Se le ocurre al juego Puedes aceptar y Y abrir la puerta Así Mira voy a probarlo Veis Hasta que le da la gana Y te abre Y bueno Vamos a ver aquí Hostia que susto que me ha dado La cabeza aquella Bueno aquí tenemos las botas Y el escudo Bien No sé por qué cojo el escudo Porque no voy Aquí no ha pasado nada Ah o sea Estas botas son legales Bueno va Si son legales Ah no vale Son las dos robadas Porque no son nada Bueno vamos a tirar estas botas Y ahora de donde saco yo Unos guantes Bueno da igual Vamos a Vamos a Vamos a hacer ya la misión principal Pues vamos a esperar que sea de día Vamos a vender los objetos Conseguimos oro Y nos vamos ya Lo que viene siendo la misión principal Vale Ya están los comercios abiertos A lo mejor al final y todo Tendré que comprar Parte del equipo A ver ¿Tú qué tienes? Grevas de hierro Bueno da igual A ver vamos a venderle el martillo Esta espada Esta daga Casco Y Sí, sí Claro que Bien Ah va a pasar Ah bueno Vamos a ver si somos el heredero Decían que si ponías el amuleto de reyes Significa que eres el heredero ¿No? Pues no No eres el heredero No eres nada O sea Eres más o menos Un soldado Y nada más Vamos a Vale Si voy sin pantalones Pero da igual Ya Eso es lo de menos No tengo Equipo Para ponerme Y Total Para ir con un pantalón así Y una armadura Todo a pa Prefiero ir sin pantalones Que queda más épico Más gracioso Y vamos a ver Vamos a ver Con Joffrey Espero no tener que meterme en ninguna En ninguna cueva de estas Ninguna ruina de ley Porque si no No Te lo digo solo Por placer No me digas I'm not sure Only the emperors Truly understand The meaning Behind the reyes The amulet of kings Is ancient Saint Alicia When an emperor Is crowned He uses the amulet To lock With the emperor Dead and no new heir Crowned The dragon fires In the temple Will be dark It may be That the dragon fires Protected us From a threat That only The I am one of the few Who know Of his existence One night Uriel called me Into his private chambers A baby boy Lays sleeping In a basket He never told me Anything else About the baby Now it seems That this Illegitimate son His name is Martin He serves You must go To Kvac And please Let me know If there's anything You need I keep a few things here In my chest To resupply Vale Abre el coche Muy bien A ver que tienes aquí O sea Bueno va Da igual Vamos a ignorar esto Vamos a coger las flechas El arco El arco Mi arco Lleva Quitan dos Vale 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 Voy a Que me quedan solo guantes O sea No tienes nada de guantes Puto Pues nada Vale Voy a ponerme las grebas Y vale Bueno Os aconsejo Que os guardéis Los grilletes Porque con eso Mira Cesan cero O sea Podéis dejarlos En vuestro inventario Y luego Para luego Poder encantarlos Con No sé Con aumento de carga de peso Así Tenéis más Más carga de peso Y además Os pesan cero O sea Tú te lo pones No te ocupa Peso Aumenta el peso Y puedes ir Más rápidamente Os digo esto Os digo esto porque Durante todo el juego Vais a Os va a joder mucho Lo de La carga de peso Si no Si tenéis síndrome de ojo Si no Porre Porre ¿Por qué Correr ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes? ¿Por qué? Hay una gran Criatura Algo Lo de Bueno Es que sí Pero mientras nos hagan matar a este pavo Bueno, vamos a Bueno, hablo siempre De este tío para Que se me active la misión De los caballeros de los Vale, muerto Esto se hace Eternamente Aburrido No hay tecla de correr Por eso se hace Eternamente aburrido Vamos a intentar trepar Y aquí Ahora viene lo más divertido del juego Voy a seguir sacando O sea, la costa de oro Que habéis podido leer ahí en izquierda La costa de oro Y digamos que es una montaña A ver si tienes una ropa de oro ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es relajada? Bueno, no pasa nada, aquí viene el Tito Tupa y se encarga de los portones de Oblivion. O sea, ahora voy yo aquí, entro, me cargo unos cuantos pringados, unos cuantos goblins y todo pasa. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ti, ¿dónde está? A ver, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa en la cara? O sea, ¿en serio? ¿Juego a las teledisquidas o algo? O sea, lo terminas de ver, ¿no? O sea, estaba botando puñece aquí. Bueno, voy a esperar. 19 horas, ¿no? Un bloco de mierda. Una hora, basta. Eh, tú, tú, eh, eh, que bachano. Eh, ven aquí. Muy bien. Gracias a los nueve. Nunca pensé que veré un... Los otros... ¡Vale! ¿Qué pasa? Eso. ¡Oh! Y esta agua... roja... ¡Ah! ¡Qué bien! Vamos a bokear. Ahí no pasa nada, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar por aquí. Los... Bueno, voy a hablaros un poquito ahora mientras... Durante este camino... Muy pesado. Voy a hablaros de los portales de oblivion, ¿vale? Eh, si terminas la misión principal... Muy rápidamente, todos los portales de oblivion que hay en el mapa... Desaparecerán, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha cerrado el principal... Y... Se acabó todo. O sea, creas el principal... Por eso os recomiendo que si... Si lo que queréis es disfrutar de estos portales de oblivion... Que son enormes... Y... Muy grandes... Con los cuales te puedes perder mucha gente... Y además te lo pasas muy bien... No hagáis la misión principal, ¿vale? O sea, quedaos en un punto... Donde... No... No la completéis del todo. Vale... Y bueno... En... En... Cada portón... Hay una piedra... Eh... Que se llaman las piedras Sifil... Que... Te proporcionan encantamientos, ¿vale? Estos encantamientos no solo se consiguen... Con... Con... Ya no sé... Con las gemas ya no, ¿vale? Si no... Los encantamientos... También se pueden conseguir con... Estas piedras... Y... Tengo que decir una cosa que es sobre... Es que es piedras, ¿vale? Cuando... Más alto sea tu nivel... O sea, cuando más nivel tengas... Por ejemplo... Yo estoy ahora al 2, creo que... No... Al 1... Bueno... Si estoy al 1... O sea... Si estás al... Al... Al 30... Pues... El encantamiento que te dan... Es muy diferente... Al que te van a dar sobre el 1... Por ejemplo... Si te dan... Resistencia mágica... Eh... Pues... Aguantas 20 puntos... Estas al 1 y aguantas 20 puntos... Que ya hace mucho... Pues... Si estás al 30... Pues a lo mejor ya no son 20... Son... Yo sé... 60 o por ahí... O sea... Recomiendo de que subáis y ver... Y... Falláis a... Cerrar las... Los portones de brillo... Yo mientras voy aquí... A ver si... Conseguí matar a este... Puto... Nomu... O lo que sea... Goblins... Diablo... Diabrillo... Achaparrado... ¡Ay! ¡Qué pesado! Ya te estarás quieto, macho... Pues mira, me ha chocado... Y bueno... Y... Vamos a... Descansar... Que no quiero decir nueve horas... Otra vez... Y ya... Bueno... Se me ha olvidado el... Equipado de la película... A ver si eran estos... Si... Estos son... Eso... Si te acercas mucho y te pones en... Delante de él... Te... Te azota... A ver... Voy a ponerme... Y... Y te hace daño... Que es lo más divertido... Vale... A ver... La torre principal... Tiene que ser... Esta... A ver... No porque esté en el centro... Sea la principal, eh... En diferentes clans de oblivion... Son... La principal no es esa... No es la que está en el centro... Por ejemplo... La principal la puedes tener... Todo el rato... Al lado... Nada más... Entras al portón... Al portal... La tienes al lado... Y... Te pasas media hora... Dando vueltas por el mapa... Entrando a recibir esas torres... Y al final decides... Meterte... En la de al lado... Y dices... Hostia... ¿Cómo será esto? Os lo digo... Porque no ha pasado muchas veces... En la de al lado... En la de al lado... Bueno... Voy a... Intentar escapar de estos... Diabillos... Porque aquí hay... Suele haber muchos enemigos... Y si no voy rápido... Pues vamos a estar aquí... Atrás de la mente... Es que ya... El remorso... Vamos a tener un cuarto... Espechas del campo de... O sea... Es una mierda de efectos, eh... Vale... Un cuarto... Las magia y... Magia... Vale... Y no están de vida... Muy bien... O sea... Vale... Vale... No tienes que confundir... Dremora con Drahedra... ¿Vale? Los... Los de... Los de... Los de... Los de Dremora son... Para decirlo... Una clase inferior... A los de Drahedra... Vale... Los de Drahedra son... Super fuertes... Pero que... ¿Me está metiendo...? ¿Me está metiendo esas bolas eso? ¡Uf! ¡Muero! A ver... ¿Me está metiendo esas bolas? ¡Muero! ¡No! ¡La que faltaba! ¡Uf! ¡Ya! Y nada... Me han matado... Esos hijos de perra me han matado... ¡Uf! Me he metido por culpa de este violino... Entonces... Me he metido conmigo... Osea... Es que ya veis lo que meten... Osea... No sé si... ¿En qué diabrillo estará durmiendo o qué? Pero... Bueno, vamos a hacer hoy una pelea épica de magia... ¡Ajo! ¡Mira! ¡Stop! Aquí no hay nada... ¿Quién es...? No sé qué cojones le pasa a ese diabrillo... No sé si tendrá síndrome de down o algo... Pero me da miedo a matarlo... Y es cuando el tremor tendría que estar detrás de mí... Esperándome para meterme... Lo que me jode de esto es que... Parece que tengan... Magia infinita... Osea... No tengan mana... A ver... ¿Dónde está el gilipollas ese...? Con cuernos... ¿Está? Como veis son una mierda... Y el corazón... Bueno... A ver... Son muy grandes las torres, eh... Te vas a perder con mucha facilidad... Hasta que no tengas una cierta experiencia... Y... Y yo tengo que reconocer que aún me sigo perdiendo... Y es lo que llevo muchos años jugando... ¡Soprisa! Vamos a ver si podemos ir con sigilo y meterle un mandoblazo... Y ya... La fuente de sangre... Y ya... La fuente de sangre... La hacemos así... Uh... Y muerto... Vale... Estos bajaremos... Estos banquete de sangre... Vale... Esta es el banquete de sangre... Vale... Vale... Voy a ver si... Podéis verlo... Vale, veis esas, voy a ver si lo veis mejor, esas plataformas, esas dos plataformas que veis ahí, son de teletransportación, o sea, son tipo ascensores, pues, igual. Y bueno, arriba del todo ya está la piedra sigil con la que podremos, joder, podremos encantarnos cosas. Creo que la primera de todas que os dan es la de desintegrar armadura, o algo así. Es bastante random eso de los tratamientos, pero creo que siempre al principio siempre usan eso, no sé por qué. Creo que es para que la experiencia del juego se usara más fácil, o algo. Y ahora en teoría tendría que descansar ya, ¿no? Sí, bien. Bien, vamos a guardar, recordar, y observar. Vale, esto no me gusta. No, no me gusta. A ver, he subido por... Vamos a ver. Bien, imposible, de luz. Imposible. Muy bien. Vamos a ver si allí al frente está la llave o algo. Vale, vamos a ver. Vale, sí, está aquí. El tío este, pobre chaval. Yo vengo a salvar, tenero. Ah, podría hablar con él, mierda. Yo quiero hablar con el señor Taedra. Quiero ser Tomito. No, 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 no. No deberías estar aquí, mortal. Tu blood es... Oh, Dios. Yo quiero ser tu amigo. Quiero jugar. No podemos ser amigo. No podemos ser amigo. Muy bien, vale, ¿y cómo te libero? Pues nada, ¿quieres que te deje ahí o algo? Pues nada, vale. Eh, que te cuento, chaval. Yo me voy a cerrar el portón. Bueno, como veis ahí, al lado del indicador, veis ahí una especie de luna y una flecha hacia arriba, ¿vale? Eso es que he subido el nivel y tengo que descansar en una cama, creo que era, para poder continuar. Esto se hace eterno, en serio. Vamos a ir por aquí. Me hace mucha gracia pasarte, pero va, no sé qué pasa. He pasado así, de manera épica. ¡Muere! ¡Hacoputa! ¡No, que no te mueres, que te mueres ya! ¡Te cago en tu vieja! ¡Apastar! ¡El nene no quiere descansar, tío! Tío, si ves que alguien se acerca, pues se mata. Un punto. Y se acabó. Nah, tampoco. Bueno, vamos a matar a estos. ¡Oh, no! Magos, no. Y encima me invoca un puto diabillo, en serio. ¡Ven aquí! ¡Pero no corras! ¡Te quiero jugar! Y ahora se pone el escudo. ¡Muy bien! Y se tira rampa, güey. ¡Pero, Tim! ¿En serio? O sea, ¿te sales? O sea, entras ahí y vuelves a salir. Yo flipo. O sea, dos veces muerto. Me cago en la puta ya. Madre que parió. Puto gilipollas este. Encima no se puede correr, pero lo más externo. Mira, ahí me cago. ¿Dónde está el fuego? Está ahí el fuego. La han enterado. Puto. ¿Dónde está el puto diablo? No, es que ya me has cabreado. No, ya me has cabreado. Lo siento, me has cabreado. Me has cabreado, me has cabreado. Me has cabreado, me has cabreado. No, no me jodas que... Vamos a ver si... Me cago en tu madre Me cago en todo Juntos de muerte En los huevos, hijos de puta A ver Era esta, ¿no? Y hay que estar a la otra vez Puto diablito Ya ves, que no quiero jugar contigo Que me tienes que estar a la velocidad No me des la espalda Es cierto, tío No te cabres conmigo Pero es que soy racista Es broma, ¿eh? O sea que ahora viene a el ¡Eh! ¡Racista de mierda, hijo de puta! No, es broma A ver Hijo de puta, ¿dónde estás? ¿Quieres jugar al teto? No Plus no, tío Pesadilla de... No huyas, otra vez Qué pesado Vale, no me entretengo A matar al diabarillo Porque si mato a este Se termina de... ¿En serio? Pues nada, va ¿En serio, tío? O sea Será broma, ¿no? Tengo que entrar a por ti Madre, que me parió ¿Dónde estás? ¿Vuelves aquí? Ya Será puto cagao Cago en tu puta madre Todo para que me dé eso Vete, vete A tomar Por culo Mira, sí Estoy perdiendo Yo mi puto tiempo Por culpa de un puto demorado Vale, ya hemos llegado Próxima parada Que va Por disfacción de platina No, no lo cojo Puedo descansar No, puedo descansar Como hay otra vez Otro puto demorado Haciendo la misma Que antes O sea Pongo el comando De kill all Y a tomar por culo A pasar Esto también me encanta Hacerlo A ver si consigo Adiós Adiós El mío Cuando llegues Anda Bien Bueno Vamos a entrar aquí Bueno Voy a Vamos a quitar La piedra Los estoy dejando Siquil Vamos a salir A salir del portal Y los dejaré aquí Porque si no Creo que el auxilio Tendrá más de una hora Y bueno Vamos a Bien rápido Yo también Quiero seguir Voy a huir Y ahí Tenéis la piedra Siquil Vale Los estoy dejando Simplemente Porque ahora Puedo Puedo La piedra De alma Y Vamos a Ahora Vamos Corriendo Portón Cerrado Y ya está Ya se cerrabo el portón Todo se ha acabado Y ahora Vamos a entrar aquí Bueno Ahora dejaremos Subir aquí Tengo Veimos Que estante jodido Voy a repararlo Pues nada Mira Todo el equipo reparado Con dos martillos Bueno Vamos a guardar Y Vuelve Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy El del siguiente vídeo Ya nos meteremos En que va Echaremos la misión Y continuaremos Un poquito más Con la historia principal De siempre Darle a like Si os ha gustado Darle a fab Si os ha encantado Y suscribiros Si queréis ver más Gameplays Sobre vídeo Y eso es todo Venga Adiós